A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Es precioso, ¿eh? Es el mejor regalo, ¿eh? Yo creo que es la mejor recompensa que nos podían dar. Eh... Está horrible, ¿eh? ¿Qué te parece? Lo peor es que... Me pintó Focus. Te hemos puesto pezones de Glowstone. Ah, me gusta que brillen los pezones. Y una Megatorch. Me gusta. Más que la antorcha, creo que me pega más una Megatorch. Sí, sí, sí. Mucho mejor. Buenas ocho. Me gusta más. Muy padre, ¿eh? ¿Os gusta? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Esto? Buena compra, ¿eh? Soy yo desnudo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me gusta el detalle de que en el miembro, en lugar de una antorcha, hay una Megantorcha. Megatorch. O sea, me gusta ese detalle. Me... Oye...